Bueno, para este ejercicio se pide ayer el valor del ángulo alfa. Y bueno, la figura es la que se muestra ahí. Lo primero que podemos ver es que en el triángulo ABD, nosotros tenemos ángulos de proporción 2 a 1. En este caso, el ángulo A sobre el vértice A tenemos un ángulo de 4 alfa y sobre D de 2 alfa, ¿verdad? Entonces, como tenemos información del lado BD, podemos aprovechar este lado. Y por tanto, utilizar el criterio de la seriana externa. Entonces, trataremos de construir un triángulo isósceles cuyo lado congruente tenga el valor del lado BD. O sea, el lado externo que hayamos de construir, que iremos de construir, valga puntito azul. Bueno, dicho esto, entonces desde AD prolongamos este segmento AD hasta un punto exterior. E y conectamos E con B, de manera que el triángulo EBD sea isósceles de ángulos 2 alfa y 2 alfa. Aquí tenemos 2 alfa sobre el vértice E. Y de ser así, evidentemente el lado BE, al igual que el lado BD, vale puntito azul. Ahora, vemos que sobre el vértice A tenemos un ángulo de 4 alfa y es exterior al ángulo BEA. Por tanto, por ser exterior al ángulo BEA, debe ser igual al par de ángulos adyacentes al ángulo A internos al triángulo EBD, EBA. Por tanto, este 4A es igual a 2 alfa más el ángulo EBA. Es decir, el ángulo EBA es 4 alfa menos 2 alfa, es decir, 2 alfa. Entonces lo escribimos en la imagen. Hecho esto, vemos que el triángulo EBA tiene un par de ángulos congruentes. El ángulo de 2 alfa se repite sobre los vértices B y A. De allí que este triángulo es congruente. Y el lado EA es congruente al lado BA. Por tanto, podemos marcar un cuadrado rojo entre estos dos lados. Un cuadrado rojo en EA y un cuadrado rojo en BA. Ahora, podemos aprovechar la información del lado AC. Sabemos que el lado AC es congruente a EB. Entonces, y sabiendo que sobre los vértices EB tenemos 2 alfa, vemos que este triángulo es un candidato perfecto a ser replicado sobre el lado AC. Dado que en los vértices A y C tenemos 4 alfa y 3 alfa. Así que al replicar el triángulo EBA sobre el lado AC, sabemos que el triángulo será totalmente interno al triángulo ABC. Entonces, desde el punto A trazamos un segmento hasta un punto K y conectamos K con C. De manera que de los 4 alfa y 3 alfa, ocupemos 2 alfa en cada extremo. 2 alfa y 2 alfa. De tal manera que por criterio ángulo lado ángulo, los triángulos AKC y EBC sean congruentes. Y por tanto, el lado AK y KC sea congruente al lado BA. Es decir, los lados AK y KC valgan cuadradito rojo. Ahora, como de los 4 alfa y 3 alfa hemos ocupado parcialmente cada ángulo, completamos los 4 alfa agregando 2 alfa y en 3 alfa, pues, escribiendo alfa. Ahora, podemos enfocarnos en el cuadrilátero con cabo BAKC y vemos que es un candidato perfecto a aplicar el séptimo criterio. Ahorita voy a marcar con el puntero. Aquí tenemos lo que decía el séptimo criterio en el primer caso. Dice que si tenemos una figura, como la que se muestra, se cumple que uno de los ángulos es 120 grados menos alfa. En este caso, respetando la correspondencia de ángulos, el ángulo ABC de nuestra figura sería 120 grados menos alfa, ¿verdad? Entonces, ponemos la figura y ahora podemos aplicar el teorema de los ángulos internos sobre el triángulo ABD. Tenemos 4 alfa sobre el vértice A, 120 grados sobre B y 2 alfa sobre el vértice B. Es decir, nos queda esta ecuación. 120 grados más 6 alfa, eso debe ser igual a 180 grados. Y donde despejando alfa nos queda que tenga un valor de 10 grados. Y es precisamente nuestra solución. Gracias.